Bueno, vamos a jugar como americano. A ver que se cuece aquí en la batalla. Pues a puntitos he estado de que te levante la cabeza, tío. Esa esquina, si tiene humo, me da miedo. Vamos a ver aquí, vamos a limpiar esta casa. Hostia, tú. Me da tiros ahí abajo. Vale. Aquí me hay un tanque ahí. Me han echado de las patrullas. Pues nada, perfecto. Genial. Creo que ha entrado alguien aquí. No. El karma. He puesto de radio mal en otra escuadra. A ver que se cuece. Tengo entendido que tengo que ir con mi squad leader. Mi cual leader está ahí, creo. Voy a tomar un traguito de agua. Ese es mío, ¿no? Sí. Tío. Me han disparado a mi squad. No sé, este tío no quiere poner un open ni nada. Venga. No se comunica conmigo. No quieren poner radio. Esto pinta genial. Oye, unas ganas de seguir jugando al poderscriptor. Viste de los huevos. Viste de los huevos. No veo nada. Menuda vuelta más tonta que vamos a dar. Pues nada. Corre, 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 líder. Que yo tengo sed. Cuidado, un tiro. Ahí están. Muerto. Bien, me lo he cargado yo. No. Wow, 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 wow. Voy a curarme. Que me acaban de pegar un granadazo. No veo nada ni ahí. Nos están pegando pecos ahí. Hostia, acabo de ver un bazocazo. Están disparándonos con un cañón o algo. Yo escuché algo por aquí. Hostia, el misil, tío. No, man. Me encanta poder mirar para los lados. Uf, qué susto me da el Scorfi ese. Bueno, con los misilizos esos. Ahora hay que entrar aquí. Uf, qué poco me gusta este patio. No. No sé yo si tirarme. He can try to cross it. Tengo que buscar el tanque. Me gusta. No sé qué locura hay aquí. Me gusta. No. 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 Un impacto. Hay una alemana a mi izquierda, hay una alemana a mi izquierda. Otro impacto? What? No tengo más. Voy a tener que tirar esto. Vale. Voy a intentar ponerme la espalda del tanque. Vale. No. Vale, corta. No, 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 que se va a liar. No sé si ha reventado algo o no, tío. Qué emoción. Vale, parece ser que sí que me carga el tanque finalmente. Estoy escuchando tiros por aquí. Vale. Sigue habiendo un tanque ahí. Pero me dicen que... me habían dicho que me había cargado yo uno. No lo sé. Desde luego no, no. Por mucho que me digan, yo no me lo había cargado. Tengo antitanque. Tengo antitanque. Pero... Como no pepos. El tanque ya no está? Oigo algo por aquí. Vale, parece ser que el tanque va por la carretera esta. Joder. Finalmente, hemos terminado solamente herido a seis y he cargado cuatro. Ya está. Y eso es... El juego es Multiplique. No. No. No.